Gracias, Eduardo, Cecia, Carolina, mucha atención a este informe de último momento. Este es el río Circal, aquí es el sector de Agua Fría, Nacaome. Ya no tenemos que llegar hasta Costa de los Amates para ver desbordamientos. Desde el día sábado, desde el día sábado está lloviendo fuerte en la zona sur. E incluso antes de llegar a la costa de los Amates, ya hay comunidades incomunicadas. El sector de Agua Fría, el Circal, el sector de la llave está ya sin paso. Observe, Cecia, Carolina, Don Eduardo, hasta donde el agua se puede ver en los árboles. Los palos, estamos hablando de árboles altos, de carreto, de árboles de Guanacaste, están ya hasta la mitad. Aquí se está desbordando lo que es la quebrada de Agua Fría, dejando un montón de comunidades incomunicadas. Antes esto se miraba solo en el sector de Costa de los Amates. Hoy se observa en el río Circal, se observa en Nacaome, en el sector de El Aureabajo, en el sector de San Lorenzo, en el sector de Pespire, por La Rampa, en el Tular, en el sector del Comercio, en el Caimito, allá en el sector de La Criba, en todas estas aldeas. Don Eduardo, la situación es bastante complicada. La lluvia ha sido tanta que usted puede observar cómo están las calles. Aquí ha llovido desde el día sábado. La lluvia empezó el sábado, continuó por la tarde del sábado, el domingo, y usted puede ver cómo están los potreros. Vea, los potreros están completamente anegados. Aquí han tenido que sacar el ganado. Existe la posibilidad de que se puedan hogar algunas vacas, de que se puedan hogar algunas aves de corral, y este solo es el primer paso. Los carros pequeños, como ser los turismos, no están pasando. La quebrada de agua fría que conecta el sector del polvo, de la llave, la baraja, el Tular, el Comercio, la montaña, el Caimito, el Chircal, ya se está desbordando. Esta solo es la quebrada. Solo es la quebrada. Vea usted cómo está ya llegando al tope. Aquí el sur ha registrado una serie de tormentas que han causado serios problemas. Serios problemas y comunidades que antes no se inundaban, hoy tiene ese problema la zona sur. La deforestación, la pérdida de árboles, los incendios. Aquí en el sur la gente respeta el margen del río. Aquí se le dan 200, 300 metros al río. El problema aquí no es que la gente se mete. Aquí es que el río se sale. Observe usted. Esta es la calle. Y si le muestro aquí los potreros. Este es el primer paso. Solo para que usted vea. Ya le voy a mostrar que está a 30 minutos de aquí, el sector de Costa de los Amantes. Pero antes quiero mostrarle aquí este punto también. Esta, don Eduardo, solo es una quebrada. Vea usted. Aquí están afectadas todas estas comunidades. En primer lugar, no hay paso. Segundo lugar, pues el problema que da el ganado. Mire, aquí en el sur le voy a explicar. Aquí en el sur hay pocas fuentes de empleo. Le pagan a 10 y a 8 lempiras la botella de leche. Usted tiene 4 vaquitas que le dan 40 botellas de leche. Son 400 lempiras al día. Usted vive de esas 4 vaquitas. Se lo digo porque conozco mucho del tema. ¿Qué significa estas lluvias? Que no se ordeña. El ganado no se puede pasar del otro lado del río. El ganado no come. El ganado no le da leche. Eso significa que no se percibe ese ingreso. Pero más que eso, el problema que se da en los cultivos. Aquí lo único que se siembra es maíz y frijol, pero frijol verde, no frijol rojo. Y todo eso se ve afectado. Solo vea la calle principal. Esta es la carretera principal del sector de Agua Fría. Vea los rótulos. Allá al fondo están las casas. Usted puede observar. Si agacha la cámara hacia la parte de adentro, se ven las viviendas. Este es el sector principal. Así que nuevamente el sur reporta inundaciones. Nuevamente hay serios problemas por causa de las lluvias. Ya están las quebradas, los ríos desbordados. Usted puede observar todos los potreros. Alan Godoy le muestra la imagen. Todos los potreros están completamente llenos de agua. Y aquí, mire, la corriente ya empieza a ser fuerte. La corriente ya empieza a ser fuerte. Todos estos son los potreros de ganado. Aquí es donde se siembra. Todo eso ya está completamente inundado. Ya está lleno este sector. Vea, solo carros altos. Los turismitos tienen que detenerse. Así que preocupa porque se ha dicho que continúa la lluvia. Llovió todo el sábado. Llovió todo el domingo. ¿Qué dicen las personas? Amigo, vulnerable el sur. Inundaciones que afectan los trabajos, la ganadería. Definitivamente es la razón por la que voy para el sector de la costa. Porque ya tengo ganado. Y vamos a ver qué hacemos. Porque definitivamente esto, según los pronósticos que se están manejando en estos tiempos, esto va a estar entre hoy, martes, miércoles y hasta el jueves. Entonces, es crítica la situación. Y definitivamente precaria. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y pedirle al señor que nos acompañe como siempre nos ha acompañado. ¿Cómo está ya el lado del circal? El sector está totalmente inundado ya. La parte que conocemos como el paso de la rampa. Ya no se puede trasladar del sector de agua fría hacia la montaña. Y toda la parte baja ya está inundada. Les digo a los televidentes que ya no hay que... Antes para ver esto, para ver esta toma, teníamos que ir hasta Costa de los Amates. Hoy se inunda todo el sur. Todo el sur, definitivamente. Pero es que son grandes los torrenciales, definitivamente. Y se espera que esto siga para que tomemos las precauciones. Porque definitivamente el fenómeno sigue haciendo daño en el sur de México y en toda la parte del Golfo de Monseca. Amigo, y algo que afecta, que yo le comentaba a los televidentes, a don Eduardo Asesia, es que aquí en el sur uno vive de la ganadería, de las vaquitas que tiene. Definitivamente. Mire, es una zona eminentemente de tipo agropecuario, vamos a decirlo así. Porque hay gente que se dedica a la siembra de granos básicos. En el caso de maíz, de maicillo. Otros se dedican al pequeño ruro de la ganadería, digamos que en una buena escala. Porque aquí hay una buena cantidad de hondureños que tienen 50, 40, 60 cabezas de ganado. Y definitivamente la situación se vuelve precaria porque estamos precisamente en la zona baja, en la zona costera, lo que nosotros conocemos como el valle de Nacaoma, que es la parte baja donde se puede cultivar. Le agradezco su tiempo. ¿Con quién tengo el gusto, amigo? Luis García, de originario de Agua Fría, con residencia en Nacaoma. Bueno, don Luis García, muchas gracias. Un testimonio justo que solo le da fe a lo que yo le manifestaba. Aquí no se vive más de otra cosa. Lamentablemente, pues ya empiezan las inundaciones en unos 30 minutos por el tiempo. Vamos a estar ya en el sector de zona, costa de Los Amates. Pero antes queríamos mostrarles para que usted vea cómo está Agua Fría y Nacaoma. Inundaciones en la zona sur. Hay que tomar precauciones. A las autoridades le hacemos el llamado. Está inundado también en el sector de San Lorenzo. Hay unas inundaciones justo donde yo vivo, que el fin de semana ya estuve. Les voy a mostrar cómo se dañaron las calles. Pero antes voy a ir al sector del cubulero, porque es donde más inunda. El vado está completamente tapado. Ya vamos a estar ahí junto a Alan Odoi y Fernando Sánchez para mostrarles todo lo que ocurre. Aquí con el agua al cuello, al estilo de HCH, porque aquí así somos. Les mostramos las cosas desde donde ocurren. Buenos días. Feliz inicio de semana para todos.